¡Tres, cuatro! Miles de mujeres de más de 40 comarcas que integran la comunidad Cucra River, jurisdicción de Bluefields, ya cuentan con una comisaría de la mujer, especialidad que atiende delitos contra las mujeres, niñas y adolescentes. Este es un legado que no ha dejado, saludamos primeramente a Dios que nos da fortaleza, conocimiento y así continuar que este compromiso de atención sea para nuestras mujeres, sea para nuestros niños, niñas, nuestros adultos mayores. Así continuar siempre ese legado y fortaleciendo la investigación y la captura de los agresores y llevarlo hasta las autoridades competentes. Como instituciones de este buen gobierno ratificamos ese compromiso con nuestra comisaría de la mujer de acompañar, de orientar a nuestras mujeres que este es un lugar de acogida y que aquí estamos acompañándoles de manera solidaria y fraterna ante una situación de violencia y ese es el compromiso. Reiteramos a la familia que es la voluntad política de nuestro gobierno, del comandante Daniel y la compañera Rosario, acompañar a las mujeres y a la familia en todo momento y en las circunstancias de dificultad, ahí estamos solidariamente. La comisaría número 190 en el país lleva el nombre de María Auxiliadora González, que en paz descansa, una mujer que formó parte del ejército, se destacó como enfermera, lideresa en el barrio San Pedro y concejal regional. Esto es un honor para nosotros, para todas las familias, porque eso significa que nuestro presidente de la nación, nuestra primera dama, que están en la restitución de derechos hacia los niños, niñas, adolescentes y las mujeres, la familia en sí, para lograr la armonía familiar. Este es uno de los principios, uno de los objetivos de ella, establecer instituciones que abran las puertas para la población. Las familias de la Aurora agradecieron todo el apoyo de la Policía Nacional y del gobierno sandinista por atenderles de forma integral en el territorio. Sabemos de que es una atención especializada, que se está acercando más a la población en este caso, las mujeres. Sabemos de que las mujeres anteriormente, con los gobiernos anteriores, no tenían ese valor o más bien ese respeto. La oficina quedó equipada, con personal y medio, para atender los casos de violencia. Desde el Caribe Sur, Erwin Espinosa, lo que se vive.